No, de la madre, es que Alfredo, aquí nos quitamos camisetas, ni Barça ni Madrid. Vinicius te ha insultado, te ha llamado racista, a mí, me ha llamado racista, que es así, que está diciendo que los españoles somos racistas y es el mensaje que llega, es el mensaje que cala, lo has visto en Inglaterra, lo estamos viendo en Brasil, un poquito harto ya de que me llamen racista, escúchame, que él se ha puesto la bandera del racismo para intentar, bueno, escudarse en cosas que hace en terreno de juego que creo que están mal hechas, que es lo que critico yo, y a partir de ahí ya somos todos racistas. No, si criticamos a un jugador por lo que hace, no lo estoy criticando ni por el color de piel, ni por su homosexualidad, o sea, no tiene nada que ver por ahí. Es un tema de lo que hace en el terreno de juego, que lo critico, y lo seguiré criticando, porque me parece que está mal, siempre, y eso no significa que yo sea racista. No, no, pero es que no, ojalá lo más importante de lo que ha ocurrido, son los cánticos, y no puede ser que el mensaje que lanza Vinicius es, Alfredo Duro es racista, y todos los españoles somos racistas. Eso no lo ha dicho. ¿Cómo que no? No, eso no lo ha dicho. Diciendo que la Liga es racista, que España somos racistas, que esto lo dice él, lo está diciendo él, y aquí nos tenemos que quitar toda la camiseta del Barça y del Madrid y decir, no, aquí no somos racistas, aquí si se te critica es porque provocas, porque considero que provocas, porque juegas bien o juegas mal, no por tu color de piel. No es lo mismo. De verdad, o sea, es que no puede ser, que nos está llamando racistas, que en el mundo se piensa que somos racistas por culpa del mensaje de Vinicius, y a mí esto me fastidia porque me están insultando, Vinicius me está insultando. ¿Y esto no va de colores, de camisetas ni nada? De verdad, Alfredo, que no puede ser que llegue el mensaje este al mundo. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Yo, J...